Arrancó la jornada 11 del clausura 2015 en la corregidora, donde los gallos blancos de Querétaro recibían a los rojinegros del Atlas, esperando quitarse la mala racha que vienen presentando en los últimos partidos. En los primeros 45 minutos de juego nuevamente se hizo presente el mal nivel de juego de ambas escuadras, tal parecía que así se desarrollaría el partido, pocas llegadas en ambas porterías, balones perdidos, pases equivocados y una afición que tenía la esperanza de por fin ver ganar a los emplumados. Para la segunda mitad, tal parece que los pupilos de Bucetich recibieron un fuerte jalón de orejas en el vestidor, pues brincaron a la cancha con más corazón, tuvieron un poco más oportunidades de gol que los visitantes. La entrada de Ronaldinho dio esperanza a los asistentes al estadio y seis minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, los gallos blancos se adelantaron en el marcador. En un tiro de esquina quedó el balón a la deriva, no defendió bien el zaguero Quique Pérez y la pobre reacción de Federico Vilar hicieron que Mario Osuna rematara tranquilo y mandara el balón al fondo de las redes para colocar el 1 por 0. Por su parte, los zorros trataban de mantener el balón, pero les faltó creatividad y corazón para lograr la igualada. Para el minuto 69, Tito Villa, quien en ocasiones ha sido abucheado por su afición, recibió un pase filtrado de William Da Silva. El Zaga Sorrista trató de cortar la jugada, pero nuevamente Quique Pérez salió erróneamente y permitió que la experiencia de Villa tocara la pelota sobre la salida del canse de Vero Vilar y con tranquilidad lo venciera para marcar el segundo tanto de los emplumados que le dio la necesitada victoria y los tres puntos en casa. Con este resultado, los gallos blancos llegaron a ocho unidades colocándose en la catorceava posición de la tabla general y esperando seguir su mano para tener oportunidad de colocarse en la liguilla y si no, mínimo salir de la zona del descenso. Para ADN Informativo, Oscar Andrés Reyes.